En Navidad, para que llueva semillas de la noche En Navidad, para que empobres los campos con tu amor En Navidad, para que cantes con más de una canción ¿Sabes qué? Si lo gris, es que tenemos miedo Tomatela, si lo gris, volvete a tu casa Igual saco la mesa No importa nada ¿A dónde nos vamos hoy? Navarrito Yo me pregunto ¿En el contacto de hoy? ¿Estás celebrando o lo tenés levantado así ya en las últimas? No lo sé, no lo sé todavía, pero vamos a preguntar Bueno, qué lindos que están antes que nada Me encanta este espíritu navideño que contagiemos a todo Mendoza Hay que ponerle un poquito de energía, de cosas lindas Este 24, casi 25 Bueno, les cuento, el Sky Biafiero tenía que ver con esto Así que nos vamos a ir a Japón Porque en Japón ya es 25 Nos llevamos exactamente 12 horas Acá son las 14.37 En Japón son las 2.37 Y se lo tenés levantado ahí La tengo porque a ella, a su esposo que es japonés Y a sus dos hijos La vamos a presentar directamente porque ya la tenemos Estela Lima, nuestra viajera que en realidad hace 46 años Pueden creer que vive en ese lugar que se casó con un japonés Y ahí está con toda su familia ¿Cómo les va? Bienvenidos Hola ¿Cómo andan? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué lindo! ¡Feliz Navidad! Mirá, ya están comiendo el postre de la Navidad Ya estamos con el postre de esta torta que ha hecho mi hija de Navidad Lástima que no se la podemos pasar Queríamos saber eso, Estela ¿Ustedes? Por su invitación No, gracias a ustedes Porque no sabemos si Marisol preguntaba ¿Se quedaron después de la cena? ¿Normalmente están levantados a esta hora? ¿O dijeron, bueno, nos quedamos para el Skype? Nos quedamos para el Skype ¡Ay, bravo! Gracias Generalmente en Japón no se festeja mucho tiempo la Navidad, ¿no? Entonces se brinda a las 12 y a dormir, a la cama ¡Ay, hace dos horas que los tenemos levantados ahí! Es decir, pero en el caso nuestro, como somos un poco argentinos y japoneses Nos quedamos, sí, hasta Laguna ¿Han tomado mucho? No, no hemos tomado mucho, porque si no debemos poder hablar ¿Viste qué pasa eso? Que digo, justo me van a llamar a una fiesta Bueno, queríamos saber, bueno, ¿cómo es la cena habitual en Japón? ¿Quiénes festejan? ¿Quiénes? Hay católicos, no hay católicos Sí, sí, te explico Mira, Japón es un país budista, sintoísta No es un país católico Por lo cual, no se festeja la Navidad católica Se festeja la Navidad como Navidad, como un festejo, como una diversión Esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial Cuando hubo ya contacto con los países aliados Entonces, en Japón ya comenzaron a adaptar las costumbres del occidente Así que, bueno, aquí la gente japonesa lo festeja también, muy alegre, así con la torta de Navidad Festejando, en casa, en familia Y en particular, hay una cosa muy particular Que también pueden ver acá, en este video, pasean las parejas O se van a pasar los dos, un casamiento O si no, las parejitas solas se van a pasear Generalmente no es tan familiar como en Argentina O como en los países católicos, ¿no? Y cada uno lo hace a su forma Con sus amigos, con su pareja Y en familia, como nosotros ¿Y qué se come? Bueno, comemos, ya lo comimos Así que, claro Comemos pollo Como en Argentina, ¿sí? Se come pollo Y se come, generalmente, tipo de ensaladas, carne Depende de la familia, es la comida, ¿no? Nosotros lo hacemos muy argentinos Así que, hecho caricó, hecho pollo, ensalada Y faltó comidita, ¿sí? Ahí está la mesa de hoy Sí, la foto la mandé, ¿sí? Un poco antes, ¿no? Estela, presentanos a tu familia Porque pensaron a tu esposo que es japonés Que te casaste con él Hace, no sé, muchísimos años Cuando eran muy, pero muy jóvenes Que se conocieron en Rusia Y presentanos también a tus hijos Sí, bueno Tengo aquí a mi esposo Que su nombre es muy difícil Yuichi Creo que es difícil de pronunciar Yuichi Ajá Oigo a mi hijo Ichiro Hola 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 Hola, ¿cómo estás? Y mi hija Irina Hola Hola, hola Gracias por estar ahí Así es Irina Irina es más Sí Tiene más rasgos japoneses Y tu hijo tiene más rasgos argentinos Me parece, ¿no? Sí Siempre me dicen así Acá allá en Mendoza también Siempre cuando he estado Sí No, él dice que es japonés en Mendoza Cuando va Y no le cree Sí, él me cree Ah, no Y no, claro No, es que no No parece Mi hija No, mi hija es 50% 50-50 Está perfecta Un poco y un poco Y tu esposo habla Que no te digo el nombre porque no me sale Eh Yui Sí ¿Habla ¿Habla castellano, español? Habla muy poquito Así que si quieren preguntarle algo Yo le voy a ser la traductora Bueno, preguntarle ¿Cómo es enamorarse de una argentina? ¿Qué lo enamoró? Uy Va Para mí ha sido la experiencia de toda mi vida La mejor experiencia de mi vida No, eso no Que dice que es Sobre la maestra De la vida Como es muy japonés Es muy adulador ¿Ah, sí? ¿Son salamero los japoneses? No tanto No tanto Como los latinos Digamos, no Son más calmados Pero tienen su forma de expresar el cariño de otra forma ¿No? Un poco de pregunta Es que las costumbres japonesas y argentinas son completamente distintas Dice que yo le he enseñado muchas cosas de las cosas Que los japoneses no entienden del extranjero ¿No? Las costumbres nuestras occidentales Ahora, cuando te enamoras Sea japonés o argentino Es lo mismo Sí, es lo mismo Sí Marcela tiene algo para decirte Claro, pero Estela Bueno, les cuento que Estela Los dos estudiaron en Rusia Estudiaron en Moscú Ella ha estudiado literatura La verdad que tiene una carrera académica muy importante Estela, ¿a quién extrañás de Mendoza? ¿Tenés familia acá? Sí, por supuesto Tengo dos hermanas Ajá Irene y Charo Irene Las dos Sí, Irene Y tenés sobrinos, primos Sí Y tengo sobrinos Y tengo a mi otra hermana Charo Ajá Que también He hijos Así que tengo muchos sobrinos hermosos Y sobrinas Y quiero mandarles un saludo a ellos A ver, para, para un minutito Para, a ver Que me parece que algo me están diciendo de producción A ver ¡No! 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 Estela hace tres años que no viene a Argentina ¿Qué? ¡Ah! La Guille ¿La Guille? Sí Morenita La Morenita Sí Verónica El nuevo nietito debe andar por ahí Gustavo ¡Ey! Se siguen sumando ¡Oh! 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 ¿Dónde está? ¡27! ¡Oh! Bueno, Gustavo que es el sobrino con quien nos conectamos ahí ¿Qué tienen para decirse chicos? Tan lejos, ¿no? Y tanto que se quieren ustedes Y nos queremos No, hay una cosa más linda que podemos ver así, saludarle en pantalla a la familia en mismo tiempo acá desde Japón a Mendoza, que agradezco mucho a los productores que hicieron esa sorpresa, gracias a ustedes Fue Marcela, ¿eh? Fue Marcela, les cuento Saludos para todos Bueno, Chilo, lo esperamos pronto Lo esperamos pronto, tía Me esperamos pronto por acá Bueno, Chilo Hola, Chilo Hola, Chilo ¿Cómo es, Gustavo? Hola, Chila ¿Cómo es, Estela? Qué extraño de toda la familia Cuéntenos cómo es ella Hola, Irene Los extrañamos muchísimo Hola, mi amor Sí, los extrañamos muchísimo Y quiero mandar un saludo también para mi otra hermana Para mi sobrina Natalia y Karina y a sus familias Y para una sobrina que tengo en Santa Fe Que seguramente a lo mejor nos está mirando Ileana, ¿sí? Y para toda la familia de Verónica Y especialmente un saludo a Adrián Sosa El más claro Que le dicen el más claro Me dijo, no te olvides de saludar Así que gracias a la producción Realmente mi hijo ha transmitido mi sentimiento, ¿no? Y estamos muy felices porque acá tan tristes de no poder viajar Y no poder estar cerca No poder estar en comunicación Porque no todos tenemos la posibilidad del Internet Entonces, para nosotros esto ha sido el mejor regalo de Navidad Ah, bueno Gracias Y los deseos de ustedes Bueno, los deseos, supongo que alguna vez se puedan volver a ver Pero nos queremos quedar con los deseos de ustedes Con ustedes, los mendocinos Con ustedes de Japón ¿Cuáles son los deseos más allá de esto afectivo que tiene que ver con lo familiar? Sí Sí, los deseos nuestros es que en estos momentos tan duros para todos nosotros Que le deseamos salud a todos los mendocinos, a todos los argentinos Y nosotros también nos vamos a cuidar Porque queremos abrazarlos, queremos besarlos nuevamente Y mi esposo tiene la misma idea, ¿no? Que en estos momentos esta comunicación por TV Que gracias a Marcela también y la producción la hemos conseguido Y a Adrián Estamos cerca, nos sentimos muy cerca Familia de menor salud Y felicitaciones a los nuevos abuelitos Verónica y Gustavo Ya, ya Estela, le iba a decir a la familia de Mendoza Que también les dedica a ustedes un mensaje Ese que les gustaría darles seguramente de manera personal Pero que se lo pueden dar ahora mismo A la familia nuestra Como siempre te digo Te esperamos con los brazos abiertos Y bueno, gracias al Canal 7, a Marcela Bueno, y a Adrián también Que bueno, hemos hecho esta comunicación Así que bueno, los esperamos pronto Y bueno, fue lindo, muy lindo fue verlos Y deseanles felicidades Y bueno, este año que pasó Un año duro, pero bueno Hay que tener esperanza en el próximo 2021 Así es Bueno Y no quiero olvidarme también de mi sobrino Que está en Chile O que creo que ahora está en Mendoza De Jorgito Jorge, un saludo para tu familia también A todos quiere saludar Estela Para los amigos también Y me parece que Irene te quiere decir algo Bueno, Estela Te habla Irene Un beso muy grande Y esperemos que estén todos muy bien Y los esperamos Un beso, Estela Muchas gracias Gracias, Irene Que estés bien Bueno, Estela Yo también quiero mandar un saludo grande A vos y a los chicos Y también al tío Y bueno Sabés que los esperamos Con los brazos abiertos Cuídense mucho Que se vienen momentos difíciles Pero bueno Si te cuidan Vamos a salir todos adelante Y todo bien Muchas gracias Besos y abrazos Siempre con esa energía que transmitís Gracias Pero también quiero hacer un saludo Para toda la gente Que está trabajando en el canal Que está trabajando en otros canales también Porque están dando su vida Están dando Están poniendo en riesgo Su salud también Yendo y viniendo Así que un saludo para Marcela También Y para el grupo, ¿no? Para Rodi Y para Marisol Marisol Gracias, familia Gracias a todos Feliz Navidad A la familia de Reynosa Feliz Nochebueno Y a la familia de Japón Feliz Navidad Que la sigan pasando hermosa Un aplauso por ustedes Por que hicieron posible esto Gracias Gracias Hacemos una pausa Hacemos una pausa No quiero agradecerle A Marcela Navarro Que ha hecho una super producción A Rulo Salazar también Que me ayudó ahí en la producción Nuestro camarógrafo En todo lo que tuvo que ver Con los contactos Una vez más Marcela nos has hecho emocionar Hacemos la pausa Ya venimos Gracias Hacemos la pausa